Hola, un gusto enorme saludarlos nuevamente aquí en mi canal. Soy la maestra Diana Fernández y hoy les quiero compartir un video de un vestidito con cuello camisero y una vista diferente a la que trabajamos en la blusita de manga kimono. Entonces se los presento. Miren, va a ser nuestro modelo de hoy. Es un vestido muy fresco con su cuello camisero, nada más que este viene abierto de la parte de arriba y una vista que les voy a trabajar diferente. Les voy a enseñar cómo trabajar su puño y su bies que es de pellizco. Y la subidita de aquí del vestido. Entonces, nada más. Vamos a empezar. Como siempre vamos a partir de un trazo básico de vestido. En este caso, como es un vestido, vamos a empezar con trazo básico de vestido. En descripción les vamos a dejar cómo elaborar el trazo básico. Ya que tenemos nuestro básico con el largo vestido deseado, vamos a empezar a trabajarlo. Miren, siempre se va a empezar de la parte de aquí arriba. Vamos a analizar cómo está. Está abiertito. Vamos a bajar aquí dos centímetros y metemos tres centímetros. Así. El traslape es de tres centímetros. A veces, lo vamos a dejar de dos y medio centímetro para que se vea más delicadita la vista. Dos y medio. Puede ser dos y medio, dos, tres. La medida que ustedes gusten. En este caso lo quiero de dos y medio para que se vea un poco más finita. Vamos a bajar largo escote de una vez para quedarme hasta largo escote. Le voy a bajar trece centímetros. Doce para que se vea bonito. Escotadito. Ya ahí ustedes le bajan el escote que gusten. Recuerden que se baja de la clavícula hacia abajo. Y aquí. Y cerramos. Ahí quedó hasta el largo de vestido. Ahora vamos a hacerle aquí. Vamos a analizar si es con curva o si es recto. Pero aquí en el modelo veo que es curva. Lo vamos a trabajar así, curvita. Ligeramente curva. Y me voy hasta la línea de traslape, que sería esta. Así. Ahora este, que son los tres centímetros que metí, me voy a ir redondito hacia arriba. Es donde se va a sentar el cuello. Aquí va a ir sentadito el cuello camisero. Así. Listo. Ahora sí, el de traslape ya quedó. Aquí se le mide dos y medio. Lo mismo de aquí se le miden los dos y medio. Dos y medio. Me voy aquí. Aquí me voy más cerquita porque es con curva, es este curvita. Dos y medio hasta llegar aquí. Aquí voy a ayudarme con la regla para cerrarla. Ajá. Ahí quedó perfecto. Listo. Ahora sí, aquí quedaría mi vista. Toda esta sería mi vista. Va a ir mi cuello. Ahora nos vamos con la parte de acá. Es corte francés, si se dan cuenta. Dividimos el hombro a la mitad. Serían seis. Y se va recto a la separación de busto. Así. Aquí bajamos la pinza. Que sería lo mismo de separación de busto. Se va a ir hasta el largo de vestido. Nos vamos a ir hasta el largo de vestido. Y sacamos un centímetro de cada lado. Yo les estoy dejando les estoy dejando aquí tres pero solamente le saco uno de cada lado. La pinza de aquí va de diez centímetros. Le saco uno. Le dejo aquí nada más uno de cada lado y le dejo uno para que quede más flojito el vestido. Ya si quieren que les quede muy apretadito pues le dejan uno y medio de cada lado. Aquí sería esto. Listo. Hasta ahí sería mi pinza mi vista. Ahora nos vamos con la sisa. Aquí en este caso veo la sisa pequeña. Le voy a bajar un centímetro. Si ustedes la ven normalita pues la dejan así si no le bajan uno para que se quede un poquito más grande la sisa. Este fue mi ancho pecho. Recuerden que se mide de aquí hacia acá el ancho pecho medio de ancho pecho. Vamos a salir de aquí redondito de aquí hasta acá. Para hacer el básico de vestido van a hacer primero el básico de blusa igual también lo pueden checar en la página ahí en el canal que ahí tenemos todos los básicos como se hacen. Listo. Ahora sí. Vámonos con la parte de abajo que sería este escote que tiene aquí. Le vamos a dejar seis centímetros porque se descota al ladito miren lo analizan así lo colocan su regla así y si se ve escotado entonces vamos a medirle seis que se vea bonitillo y este viene así así me gusta listo el delantero ya quedó no le voy a sacar nada de gusto si ustedes quieren sacarle para que quede más flojito le sacan aquí el vestido veo que es ajustadito no le voy a sacar encostado solamente le bajé esta sería esta sería mi vista la que voy a calcar esta ahorita la calco para que este para que esté aparte aquí se le van a dejar de costuras dos centímetros encostado aquí le voy a dejar 1.5 nada más aquí uno pero ya se lo dejaría de este lado uno uno 1.5 en hombro uno en sisa y dos en costado y listo voy a poner postura y voy a calcar esta parte de aquí para mostrárselas miren aquí tenemos nuestro nuestro trazo transformado con este voy a calcarlo yo ocupo el papel micro porque se me hace muy fácil trabajar con él en estos casos que voy a calcar miren aquí se calca perfecto lo que voy a hacer es ya venirme calcando todo esto vamos a poner esta calco toda mi vista que sería solamente esta le voy a dejar costuras le dejo un centímetro acá un centímetro acá uno y medio el dobladillo uno aquí y uno aquí la voy a calcar y se las muestro ya con costuras aquí ya quedó mi molde mi tracito con todas sus costuras y miren este va a quedar completo se dan cuenta no le voy a hacer corte aquí y esta es mi vista aquí quedó mi vista con las costuras de un centímetro un uno uno y uno y medio se las voy a poner aquí para que ustedes se las pongan le vamos a dejar aquí un centímetro un centímetro en todo el ruedo se le va a dejar uno y aquí sería uno punto cinco que es el dobladillo recortan este le calcan su vista y es cuando ya pueden recortar este este se va a recortar todo el ruedo se va a recortar por aquí y todo esto por aquí hasta allá arriba porque es pieza uno y pieza dos trazo delantero pieza uno trazo delantero pieza dos esto lo voy a este vamos a transformar la espalda y ahorita ya les digo como vamos a recortarlo como parece vámonos con este ahora sí la espalda se dan cuenta que también ya tengo trazado mi básico de vestido hasta el largo de vestido que será cuando van a trazar su espalda en el trazo básico les explico pero aquí les recuerdo que aquí voy a medir largo vestido yo lo quiero de 90 centímetros de largo mi vestido y para pasar el largo vestido en la espalda debo medir de la cintura hacia arriba que son de la cintura hacia abajo debo medir lo que mide son 45 esos 45 los voy a pasar aquí los de arriba ya no me importa solamente voy a pasar de la cintura hacia abajo de la cintura hacia abajo ¿por qué? porque aquí tenemos pinza y acá no porque aquí tenemos busto y acá no por eso siempre nada más de la cintura para abajo ahora sí ya que quedó eso claro vámonos a transformar se va a transformar se va a trazar solamente la parte de arriba lo de la caderita hacia abajo y lo de aquí no le pongo costadito porque se mete aquí un centímetro no tendría caso porque tendría que estar borrando meto un centímetro bajo recto de aquí hacia acá a la caderita y de aquí me voy recto hacia el cuello así medimos la cintura de aquí para acá y sacamos y sacamos los tres centímetros de pinza aquí medimos contorno de busto pero a partir de esta línea ya no me ya no me importa la de afuera son veintitrés y medio esos veintitrés y medio se miden aquí y aquí me voy recto para acá si le bajo un centímetro al delantero también le bajo un centímetro aquí de aquí divido la mitad nueve y medio y lo voy a hacer con curva así y listo cliente ahora sí nos vamos con la con la caderita así y la trazamos ahí quedó vamos a dividir aquí a la mitad 17 serían ocho y medio ocho punto cinco la mitad eso se va a escuadrar hacia arriba y hacia abajo lo mismo que mide arriba lo mido desde aquí miren lo mido desde aquí para poder escuadrarlo nueve y medio nueve y medio o ustedes lo escuadran si tienen una regla que escuadre bonito lo escuadran yo una vez me voy acá abajo porque es como es francés corte francés lo vamos a trazar recto hasta el largo de vestido dividimos hombro a la mitad y nos vamos a bajar aquí cuatro centímetros un centímetro de cada lado bajamos doce en la pinza en delantero son diez en la espalda son doce a menos que su clienta sea muy delgadita es cuando se le pone ocho en el delantero y diez en la espalda aquí y luego este se viene recto con este aquí listo el cliente ahora sí ya tenemos la pinza tenemos el corte y tenemos esto ahora sí vamos a poner costuras este se le pondría 1.5 en la parte de arriba uno dos 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 aquí aquí nos está faltando la subidita se acuerdan serían seis esos mismos seis los tengo que subir aquí y trazarlo con cubo con esta así ahí quedó listo ahora sí nos vamos a poner costuras aquí sería 1.5 en la espalda serían dos en el cuello sería uno se dan cuenta que en el cuello no le estoy quitando nada porque es camisero tiene que quedar pegadito en mi cuello listo pongo costuras y lo recorto de todo el contorno para enseñarles cómo separo piezas a ver aquí miren ya me adelanté y les corté este este quedó así este estaba así lo corté de aquel lado y ahorita le tengo que eliminar la pinza porque es la que me va a dar forma en las cinturitas vale así y desaparece esto ya quedó ya está listo pieza 1 pieza 2 trazo espalda aquí ya quedó esto y nos vamos con el delantero este es el delantero este es el delantero así estaba le corté todo esto hasta allá arriba me fui del lado de la pinza aquí le voy a cortar esto que es la pinza también desaparece y quedó listo aquí es importante que sepamos dónde terminó la pinza porque ahí lo podemos necesitar esto se dobla recuerda así porque la pinza siempre tiene que desaparecer ahí quedó lo voy a poner mientras un alfiler para que ya no se desdobre esto ya quedaría listo si aquí le queda muy picudo se lo desvanecen un poquito porque a veces tiene más diferencia y la pinza queda más picudita pero aquí se la voy a desvanecer así ahora listo miren aquí les quiero decir algo que cuando calquen pueden calcarlo después que pongan posturas para que se les haga más para que sea más exacto lo verifico que quede igualito porque esto lo tengo que coser encima de mi pieza y que quede igualito con mi postura miren me fui derechito para allá porque aquí me faltaba un pedacito se lo pegué para que quede bien bien este exactamente cuando doble este un centímetro y quiera aplicarlo sobre mi tela quede muy bien esto ya quedó y nos vamos a medir sisa y cuello para para trazar la manga aquí miren les explico algo esto sería así y vamos a medir la sisa así entonces medimos con la cinta paradita desde no tiene que no voy a tomar la costura voy a hacer solamente lo que es mi molde sin costuras con la cinta paradita me voy aquí a medir este son 22 y me voy a continuar a partir de aquí hasta acá 22 aquí me voy igualito y serían 45 y medio esa sería mi medida 45 y medio para sacar mi manga lo voy a anotar se lo voy a anotar aquí mientras 45.5 para la manga ahora nos vamos con el cuello el cuello sería nada más a partir de aquí de aquí para acá hasta aquí más lo de la espalda que sería esto que sería de aquí aquí porque el cuello se va a sentar ahí vamos a medirlo de aquí sin costuras ahí me pongo mi cinta me voy midiendo serían 12 y voy a sumarle esta igual sin costuras 12 serían 20 y medio igual aquí lo voy a colocar 20 y medio 20.5 para el cuello ahora si esto sería para mi manga y esto sería para mi cuello voy vamos a trazarlo de una vez aquí vamos a trabajar la manga miren siempre vamos a trabajar con un básico de manga el básico de manga también se los vamos a poner en descripción para que vean cómo se trabaja van a trabajarle un cuarto de largo brazo de aquí para acá y luego lo van a este de aquí hacia acá es cuando tomamos la medida que es de 45.5 45.5 esta es la que voy a tomar para esta medida que fue medio de contorno de 6 a menos 4 lo anoto aquí luego trazo recto para acá divido en tercios subo 2 y bajo 1 y luego le hago la curva esto lo van a encontrar cuando hago el básico de manga después ya le van a poner el largo de manga que quieren como es largo manga 3 cuartos le puse 45 voy a analizar de cuánto es su puño porque se lo tengo que quitar le voy a dejar su puño de 6 centímetros me gusta como de 6 ya ustedes ven el ancho que lo quieran se lo elimino porque esa pieza la corto aparte aquí le pongo el contorno de manga que se le haya medido a la clienta que se le con el contorno de la parte de aquí le voy a dejar este 14 y lo voy a tirar recto aquí si la quisiera más pegadita que la quieren luego a veces más pegadita de la parte de aquí le voy a dejar le voy a quitar un centímetro nada más y lo vamos a tirar con curva con esta curva vamos a ver como se ve aquí y la volteo para que queden las dos curvas iguales primero de abajo y luego de arriba así y ahí me gusta miren que bonita aquí voy del puño listo el cliente nada más ahora sí voy a dejarle un centímetro de costura nada más solo le dejo un centímetro de costura aquí uno aquí uno aquí le voy a dejar costuras para después hacerle la como le bajo lo de la profundidad de manga y se los presento aquí ya está recortada mi manga miren así ya le puse sus costuras este sería delantero y este sería espalda aquí le voy a bajar su medio centímetro si se van al básico ven que les bajo medio centímetro aquí pero yo ya se lo se lo bajo ya que puse la costura ya no tiene caso que lo baje acá desde la costura bajo medio bajo medio y ya me voy aquí ya ustedes le van calculando el medio centímetro y ahí lo matan después ya recortamos esto y aquí lo mato no me tiene que quedar pico aquí en la parte de arriba de la manga así queda de redondita y listo aquí ya quedó ahora voy a analizar de cuánto voy a hacer mi puño si esto mide veinti aquí le voy a dejar un centímetro mide veintiocho pero necesito un espacio para el traslape de su botoncito le vamos a dejar treinta y cinco treinta y seis vamos a dejarle vamos a aumentarle son veintiocho treinta treinta y seis le voy a dejar mejor que me sobre treinta y seis por porque es de seis y seis doce o sea es de seis el puño y seis doce porque es doble más uno de costura más dos de costura serían catorce treinta y seis por catorce voy a cortar rectángulos así ya si están muy al ras de la tela pues ya le dejan un poquito menos al ancho del puño ahora listo vámonos esto vamos con el cuello esto ya quedó aquí vamos a empezar con el cuello hacemos una escuadra el papel siempre va a ser doble así así escuadramos y tiene que estar el papel con dobles de tela dos dobles de papel de este lado aquí tenemos mi teoría aquí este me dice que de uno a dos un medio de contorno de cuello yo eso ya lo me dice acuerdan que me di delantero y espalda y me dio veinte punto cinco esa es la medida que tengo que aplicar aquí siempre se mide los moldes veinte punto cinco veinte punto cinco a veces cuando está la prenda armada es cuando lo miden y lo hacen pero a mí me gusta hacerlo desde un principio y me dice que de uno a tres son cinco centímetros pero como este cuello lo quiero más finito le voy a dejar cuatro no lo quiero así de anchito el de la camisera lo hice igualito que en este teoría y quedó un poquito más ancho pero este lo quiero más finito le dejamos cuatro de ancho y luego me dice que meta de dos a cuatro que meta tres centímetros que es lo del traslape pero en este caso son dos puntos cinco porque le dejé para el traslape de botones dos puntos cinco esto es lo que van a meter si hubiera dejado dos le meto le meto dos esto se va hacia arriba y hacia abajo y luego me dice que de cinco a seis bajar dos centímetros aquí bajo dos centímetros y de cuatro a siete subir un centímetro de aquí lo subo aquí y aquí divido en tercios esta parte serían seis centímetros y seis centímetros aquí nada más le marco a este porque este es el que voy a necesitar así luego lo voy a unir con curva este se une este se prolonga miren aquí mucha atención se prolonga porque este tiene que dar hasta allá paso por aquí salgo de aquí paso por aquí y me llevo hasta allá luego este se va a unir con este este porque luego me lo andan haciendo así lo quieren unir con este y se prolonga hasta allá y queda bien picudo lo vamos a dejar hasta aquí así hasta este punto y este es el que se viene así redondito así y listo miren que bonito quedó así como muy finito ahora nos vamos con el piecito igual escuadra lo escuadro un poquito abajo para que para que tenga espacios para las costuras igualito va a ser de ancho veinte y medio de largo perdón veinte y medio veinte y medio y lo cerramos este es de dos puntos cinco este si lo voy a dejar de dos puntos cinco de ancho el piecito pero voy a agarrarlo de la parte de en medio de la cinta porque la grapa luego me engaña dos puntos cinco así y metemos lo mismo de traslape que fueron dos puntos cinco y dos puntos cinco aquí de una vez divido en tercios que son seis y seis así y así listo ahora aquí me dice que suba uno punto cinco de seis a siete que suba uno punto cinco y en la parte de acá que suba un centímetro de aquí hacia acá un centímetro uno punto cinco uno y nos vamos con esta curvita así hasta aquí y esto se viene hasta acá de aquí aquí y luego redondito el piquito va redondito esto listo así se bajó tantito ahí quedó listo ahora nos vamos a poner costuras en todo el ruedo va a llevar un centímetro de costura un centímetro un centímetro un centímetro y lo recorto para ya irnos a la tela ya estamos complejas aquí ya tenemos la tela puesta es una tela es papelina de algodón y este estoy viendo que va a alcanzar con dos metros porque esta tela es más pero hasta aquí sería metro y medio les alcanzaría con dos metros esta es de 1.40 pero la compran de 1.50 mucho mejor si esta es de 1.40 de año aquí miren si se dan cuenta ya presentamos las piezas como es a rayas voy a cortar el vestido así a lo largo puse delantero y espalda aquí entre estos cortes va a llevar un centímetro de costura aquí le pondría un centímetro ya no se lo marco porque yo lo corto y me voy al ojo ya si ustedes necesitan marcarlo lo marcan aquí sería un centímetro aquí sería uno ¿por qué? porque voy a remallar porque en este tipo de tela me gusta coser y remallar junto si fuera una tela más gruesa si le pongo uno y medio y plancho costuritas abiertas en este caso va a ser uno aquí se dan cuenta que ya tengo la manga puesta también ya tiene todas sus costuras la manga es importante alinearla aquí ya no fue tanto problema porque tomé una línea de la tela y ahí acomodé mi manga pero recuerden que siempre se tiene que alinear del orillo de la tela hacia adentro que mida lo mismo para que quede derechita la manga aquí el cuello me gusta cuando son rayas me gusta cortarlo atravesado para que las rayas queden acostaditas serían su cuellito acostado y su puño se dan cuenta que también el puño aquí ya lo tengo marcado también lo puse atravesado para que me queden las rayas así acostaditas aquí ya puse mi puño que había dicho que son 36x14 aquí está 36x14 y aquí también ya tengo lista mi vista miren se dan cuenta aquí está mi vista completa la vista si la voy a poner al normal la hubiera podido poner también así pero no me gusta mejor la vamos a poner este con las rayitas así paraditas y esto sería todo nada más este vestido les alcanza con dos metros de 1.50 de ancho o si es de 1.40 también va a alcanzar lo voy a recortar para este para ya decirles lo que sigue en la confección hasta aquí llegaríamos con este vestido con este para irnos a confeccionar muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en la continuación para la confección